Aprende a hacer la diadema real de la princesa Sofía. Necesitarás una diadema. Limpiapipas, brillantes, tijeras y una pistola encoladora. Primero, envuelve un limpiapipas por toda la diadema, hasta cubrirla por completo. Ahora, en un lado, envuelve otro limpiapipas en la diadema. Crea un semicírculo y envuélvelo de nuevo para que quede sujeto. Crea otro semicírculo junto al primero y recorta el sobrante. Repite este proceso para crear otros dos semicírculos en el lado opuesto. Ahora, envuelve otro limpiapipas en el centro y asegúrate de que los extremos tienen la misma longitud. Enrolla los extremos y dóblalos para crear un corazón. Por último, añade algo de brillo a tu tiara, pegando los brillantes con cuidado con la pistola encoladora. ¿Ya tienes una diadema digna de una princesa? Y así es como puedes conseguir la diadema real de la princesa Sofía. Disponible en los principales operadores.